La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, informó hoy sobre la reunión privada que sostuvo ayer el gobierno de Nicaragua con el jefe de gabinete de la Secretaría Gonzalo Conque. A través de un comunicado, la Secretaría General detalló que se le solicitó a Ortega la liberación de los presos políticos y la reanudación de las negociaciones para las reformas electorales que fueron suspendidas por el gobierno en agosto del año pasado. Sin embargo, según la Secretaría, Ortega justificó la culpabilidad de los presos políticos y anunció su intención de fortalecer el proceso electoral pero para las elecciones presidenciales de 2021, lo cual descartaría la anuencia del gobierno a la demanda nacional e internacional de elecciones anticipadas como salida a la crisis política tras su masacre que dejó más de 325 muertos entre abril y septiembre de 2018. La OEA informó que aguardará la anuencia del gobierno para proseguir con las negociaciones de reformas electorales, al tiempo que acordaron mantener comunicación para tales efectos. Los diputados de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional firmaron este viernes el dictamen de ley favorable a las reformas tributarias del régimen de Daniel Ortega. Los diputados liberales que integran esta comisión parlamentaria expresaron su malestar porque el dictamen de 98 páginas solo se los dieron para que lo revisaran durante una hora. Uno de los cambios a la propuesta inicial radica en elevar el techo de exoneración del impuesto de renta al sector de las cooperativas, que actualmente es de 40 millones de córdobas mensuales y pasaría a 60 millones, para no afectarlas por el pago del 1% y el 2% que se aplicará a los principales contribuyentes y resto de empresas del país. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, ha advertido que la reforma recaudatoria del régimen es confiscatoria y la salida a la crisis económica pasa por un acuerdo político. La reforma podría ser aprobada la próxima semana. La Policía Nacional accedió al funeral del perseguido político José Iván Cruz, quien se habría suicidado después de huir durante semanas del acoso policial por haber participado en la protesta cívica. El funeral de Cruz en la isla de Ometepe fue adornada con colores patrios y el ataúd revestido con la bandera nacional, mientras que los asistentes gritaban consignas de libertad. Patrullas policiales vigilaron la vela y el entierro en un acto de intimidación y acoso. Cruz era hermano del preso político Max Francisco Cruz, quien se encuentra delicado de salud en la cárcel a modelo por una herida de siete disparos en su pierna propinados por la policía cuando fue capturado. Este jueves inició el juicio contra el artesano monimboseño José Lázaro García, procesado por presunta conspiración, terrorismo y fabricación de explosivos. García, de 73 años, tiene más de 54 años de ser artesano en pólvora en el histórico barrio de Monimbó y ahora es enjuiciado por fabricar morteros y acusado de participar en la protesta cívica. El equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunció este viernes las irregularidades procesales y vicios en el juicio contra Bismarck Antonio Navarro y Ronald Fernando Avilés, acusado de la presunta desaparición del militante sandinista Bismarck Martínez. Según la CPDH, el Poder Judicial controlado por el orteguismo pretende decretar el abandono de la defensa al igual que en otros juicios contra presos políticos y añadir arbitrariamente más medios de pruebas que no fueron ofrecidos en primera instancia de la acusación. El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra cinco estrechos colaboradores del régimen de facto de Nicolás Maduro en Venezuela, por estar involucrados en actos de represión y corrupción. Por su parte, Maduro ha reforzado la presencia militar en el puente fronterizo con Colombia para bloquear el paso de ayuda humanitaria gestionada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Maduro. 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 Gracias.